Hola, buenos días. Voy a comentar mi experiencia con el cargador original. Este cargador, ya lo sabéis, Fernando de MacVoltio lo ha dicho una vez, es un poco sensible con el tema de la toma de tierra. Entonces, bueno, me he venido ahora a casa de mis ugros y nada, voy a enchufarlo, me da error, aquí en estas dos bombillas, se encienden en rojo por el tema de la toma de tierra. Y lo pruebo en otro enchufe, nada, no hace nada, hasta que al final dejó de encenderse todo el cargador. Nada, lo abrí a ver si veía algo quemado y tal, no tengo el voltímetro para comprobarlo, pero seguramente en el tema de la instalación haya alguna derivación en la toma de tierra y se ha fastidio el cargador. Se ha fastidio el cargador, lo he probado en otro enchufe de otra casa y no, no funciona. Bueno, menos mal que tenemos un Opel Ampera y que podemos volver a casa con el motor de combustión, ya que hemos llegado con cero de batería. Yo quería cargarlo aquí, pero no podemos. Y entonces nos volvemos con el motor de combustión. Si tuviésemos un coche eléctrico puro, tendríamos un problema muy gordo. Pero como tenemos un Opel Ampera, estamos súper tranquilos. He venido aquí con mi familia, con mi niño y con mi mujer y con la perra y nos hubiéramos quedado tirados. Pero no es el caso. Ahora hoy nos volvemos a casa, están a gusto con nuestro motor. Gasolina sin ruido y en eléctrico y el consumo para ser un gasolina es muy bajo. Bueno, es mi experiencia de mi cargador averiado, menos mal que ya tengo pedido uno. Pero bueno, hasta que llegue, pues voy con el de combustión. No hay problema. No me he quedado tirado, no puedo seguir utilizando mi coche. Bueno, pues quería compartirlo con vosotros. Y nada, si a alguno le pasa, pues ya sabe que teniendo un Opel Ampera no hay problema. Venga, chao, gracias.